Música Que tal como esta usted nuevamente sean cordialmente y bienvenidos aqui el amigo El Martillo desde el parque San Juan Bosco aqui en la comunidad de Betania como siempre les da la mas y calida y cordial bienvenida y tambien el dia de hoy les aviso y les informo que en un ratito mas estaran saliendo de la comunidad de Betania Jalisco rumbo hacia la Basílica de San Juan los peregrinos como ya es tradición de cada año consecutivo y es hoy cuando van a empezar pues a salir aqui precisamente estamos en el parque en la espera en que lleguen los feligreses de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para hacer y llevar a cabo la representación de Jesús rumbo a Jerusalén y pues es un acto liturgico muy bonito, muy representativo que sin duda alguna pues deja un mensaje aqui yo los invito para irnos hacia la parroquia en procesión y al termino pues tambien presentarles algunos algunas personas que nos hablan, nos comparten para ellos que significa la semana santa, lo que es de Pascua y tambien que mensaje nos dejan agradeciendo a todos y cada uno de ustedes y pidiéndoles a los peregrinos que nos tengan en cuenta en sus oraciones ahora para con la Virgen de San Juan por todos los que no pudimos asistir y pues ahí estamos que tengan una feliz semana santa felices Pascua y como siempre el amigo del martillo Gaby Servini y todos los que conformamos este bendito medio les decimos ahí estamos ánimo, ánimo, ánimo Padre de bondad queremos que hoy manifiestes tu misericordia tu amor y tu ternura entre nosotros por eso te pido que derrames tu bendición sobre esta agua con la cual vamos a bendecir estos ramos para significar tu presencia entre nosotros y nosotros llenos de júbilo y de alegría proclamar tu entrada triunfal a nuestra comunidad te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Que viva mi Cristo Que viva mi Rey Que impere doquiera triunfante su ley Que impere doquiera triunfante su ley Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Mexicanos un Padre tenemos que nos dio de la patria la unión que nos dio de la patria la unión a ese Padre gozosos cantemos que nos dio de la patria la unión 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que agradecerle infinitamente, porque lo que él nos da, no tenemos con qué pagarle nosotros a él. Yo quisiera que todos fuéramos caritativos con el necesitado, ¿verdad? Porque hay mucha gente, habemos gente pobre, pero hay gente más pobre, hay gente enferma, que es a la que debemos de darle, ¿verdad? Porque la calidad es amor, y como dijo Jesús en sus evangelios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es dar amor al prójimo, ¿verdad? Allí está toda la ley y los profetas, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pues yo en estos días, con mucha tristeza, por tocante a Dios nuestro Señor, que hay varios recuerdos, varios recuerdos de Semana Santa, y nosotros acostumbramos a no salir el viernes a ningún paseo. Siempre estamos aquí en la casa, ¿verdad? Y pues el juez para adelante sí, pero los viernes siempre nos estamos aquí en la casa. Por todo, por Dios nuestro Señor y por todo. Pues yo mando este mensaje que toda la gente, principalmente los que están en Estados Unidos, mis hermanos, mis familias, que sigan la Semana Santa como estaban acostumbrados y nos tenían acostumbrados mis papás. Guardar los días santos, no comer varias cosas, ayunar en ayunar, un ayuno, un ayuno que se trata de Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!